Pronto Amor Venga alma mi llanto Estoy desesperado y te quiero amar Te quiero amar Pronto Amor Desespero por registrar en su calor Vuelve ya Me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya Vuelve ya Si tú te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, cambia mi vida Ajá, y de qué que estamos hablando Con el bandón típico Loco, 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 si tú no me quieres ¿Es que sí? Loco, 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 si tú no me quieres Loco, 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 si tú no me quieres Te quiero amar, te quiero amar Pronto amor, te espero porque extraño tu calor Vuelve ya, me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya, vuelve ya Si tú te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, cambia mi vida Y tú te vas, cambia mi vida Hermis, te lo dije Música Música ¡Gracias!